Mi nombre es Paola Andrea Respepo, soy la fundadora de Pururuku. Pururuku es una fundación que se creó para dignificar el trabajo artesanal indígena. Inicialmente no tejíamos y era simplemente una excusa para que las familias de esta comunidad se volvieran a hablar. Después empezamos a enseñar las primeras puntadas, presentamos un proyecto sobre recuperación del saber ancestral a nuestro resguardo. El proyecto que hicimos con FENALCO, con MINTIC, con LACHEC y con Artesanías de Colombia, fue un proyecto muy bonito. Primero porque quien se capacitó fue nuestra presidente, que es un adulto mayor y eso es algo maravilloso para una persona que no ha tenido el acceso a esta tecnología. La dinámica con el portal, con la puerta que tú quieres, que nosotros tenemos un espacio en la web para subir nuestros productos, para hacer publicidad. Y estamos muy, muy agradecidas con MINTIC porque de verdad reconocemos que esta es una estrategia exitosa, que es poner a la gente que está en el campo, que está alejado de estas posibilidades, en órbita. Para mí ha sido muy importante, lo que no pude hacer en la juventud, ahora con mis años lo he podido ejercer. Subo una capacitación de sistemas en mi computador, aprender a manejarlo, saber cómo entraba, qué página podíamos acceder. Pururuku es un espacio para la paz, es un lugar donde nos podemos reencontrar, no importa usted de qué lado haya estado, pero Pururuku es paz. Pururuku es un espacio para la paz, es un espacio para la paz.